Precisamente realizó la convención nacional cuyo principal objetivo era aprobar modificaciones a sus estatutos internos en relación a la nueva ley de partidos políticos. Escucha precisamente lo que dije. Un evento que reunió a la alta dirigencia del FMLN, incluidos el presidente de la República Salvador Sánchez Heredia, el vicepresidente Óscar Ortiz y más de 700 militantes de todo el país. Se trató de la XXIII Convención Nacional Ordinaria en la que el Frente materializó una serie de acuerdos encaminados a reformar los estatutos internos con el fin de garantizar mayor efectividad en su trabajo político y cumplir con las normativas vigentes. Durante la convención, el secretario general del FMLN, Bernardo González, no solo resaltó el nuevo que a su juicio ha tenido el segundo gobierno de izquierda en el país, sino que también aprovechó su discurso para hacer fuertes señalamientos contra el opositor Arena, a quien acusa de estar impulsando una estrategia que denominan un golpe suave para desestabilizar al Ejecutivo. Se trata, compañeros y compañeras, de una estrategia que le llaman el golpe suave, que busca reinstalar a las fuerzas neoliberales y oligárquicas en el gobierno. Es impedir que el FMLN junto al pueblo continuemos por la senda de las transformaciones a favor de las maravillas. Pero no solo acusó al partido Arena, también hubo fuertes señalamientos contra las salas de organizaciones sociales, miembros del cuerpo diplomático e incluso medios de comunicación. En El Salvador, para desestabilizar el país de la derecha, ha optimizado como instrumentos a la sala de lo constitucional. Ha contado la derecha, como siempre, con sus medios de comunicación, que apuntan o minimizan las buenas obras. Y también, por arte de magia, han nacido centenares de ONGs que ahora se autodenominan movimientos ciudadanos o sociedad civil, acompañados por algunos embajadores que de pronto han descubierto lo que durante décadas, llámense los cuatro gobiernos de Arena, nunca había ni un sueño imaginado denunciar la corrupción. Finalmente, González llamó a la militancia a dar una batalla en contra de la derecha y a trabajar duramente para obtener buenos resultados en las próximas elecciones. Roberto Cardoza, TCS Noticias.